¡Ay, no! ¿Qué hacemos? Claro. Papel absorbente. Papel absorbente. Una cuchara. Una cuchara. Control remoto. Control remoto. Y una bolsita plástica. Y una bolsita plástica. ¡Va! Mi amor. Mira. Papel absorbente. Control remoto. Una cuchara. Perfecto. Control remoto. Y una bolsita plástica. Solo hay un MacGyver. Y está en Universal Channel. MacGyver. Nuevos episodios. Todos los jueves a las 22. Solo por Universal Channel.